De los 111 alcaldes que buscan la reelección por el Frente Sandinista en las elecciones municipales, hay dos figuras que sobresalen en el norte del país, Sadrach Celedón en Matagalpa y Francisco Valenzuela en Estelí. Ambos van por su tercera reelección consecutiva y su cuarto periodo de gobierno municipal y ostentan el doble sombrero de alcaldes y secretarios políticos departamentales. Celedón y Valenzuela actúan además como delegados plenipotenciarios del gobierno central y junto a Fidel Moreno, el hombre fuerte de Managua, forman parte del Consejo de Gobiernos Locales que administra la línea de ordeno y mando de un modelo que abolió la autonomía municipal en las alcaldías. Wilfredo Miranda estuvo en Matagalpa y Estelí y nos cuenta la historia. Durante tres periodos, Sadrach Celedón ha gobernado el municipio de Matagalpa por el Frente Sandinista. Ahora va por su tercera reelección y de ganar en noviembre próximo, como se prevé, acumularía 18 años de administración. Sadrach, aparte de ser el alcalde, es el presidente nacional de la Asociación de Municipios de Nicaragua, de todos los alcaldes. Sadrach también es el secretario político de Matagalpa, pero te aseguro que es regional también. Sadrach tiene la gran bendición del compañero Daniel Ortega y la compañera Rosario Morío. Seguridad humana, seguridad ciudadana, cariño, amor y felicidad. La gestión de Celedón como alcalde y responsable partidario simboliza la fusión Estado-Partido a nivel municipal. Algunos opinan que la gestión partidaria eclipsa la labor edilicia. Pero en las calles de Matagalpa, la mayoría tiene palabras elogiosas sobre su gestión. Me parece perfecto porque ha sido una muy buena persona con gente humilde, trabajadora, y ha hecho muchos logros aquí en Matagalpa. Me ha parecido bien la gestión de Sadrach Celedón porque he sido una persona que hemos estado en reuniones con él, porque cuando estuve en unos proyectos que se llamaba Arco Iris, él nos visitaba y trabajamos bastante de acuerdo. Es un alcalde buenísimo que no lo podemos cambiar. Estamos con él y con el frente. Yo soy madre de Ero y Marte. No tengo nada más que decir, que vamos en la dos. No solo los militantes sandinistas ofrecen una versión positiva de Celedón. ¿Qué le parece la gestión del alcalde Celedón? El alcalde siempre se ha destacado por todas sus gestiones positivas en pro del desarrollo de Matagalpa. En la comunidad de nosotros ha hecho muchas obras buenas, ¿para qué? ¿Qué obras? Por ejemplo, la huella y el doquinado. No, no, si se han visto obras que ha hecho, sí. Bueno, ¿qué? Le ha hecho capricho. ¿Qué le parece que él tenga más de 15 años gobernando aquí? Demasiado. Demasiado, demasiado, porque tiene que cambiar, poner otro, a ver qué función hace. Celedón llegó por primera vez a la alcaldía en el año 2000. ¡Venga, vamos a Matagalpa! En 2004 no pudo postularse porque la reelección continua estaba prohibida. Regresó en las municipales de 2008 y desde entonces ha sido alcalde y candidato eterno por el Frente Sandinista en Matagalpa. Sadrach es tres alcaldes en diferentes periódicos diferentes. En su primera elección, en el 2000, fue una persona muy cercana a la población. En el segundo periodo, cuando ya entró el gobierno de Daniel a la presidencia, las reglas del juego cambiaron. Entonces todo el tema de la autonomía municipal, de la descentralización municipal cambió y por ende la forma de gobierno de la alcaldía cambió. Con el retorno del comandante Daniel Ortega a la presidencia en 2007, se impuso el poder de los secretarios políticos del Frente Sandinista en los gobiernos municipales. Yo creo que ha ido cambiando, pero es que además creo que es por la función que desde el gobierno central se le ha venido asignando. Acuérdate que él ahora es secretario político y atiende además a todos los alcaldes del departamento de Matagalpa. Entonces eso lo lleva a una concentración de poder, de más poder y a distanciarse un poco de lo que le compete como alcalde, pues que es trabajar con las comunidades, trabajar con los barrios y trabajar en su municipio. El movimiento comunal de Matagalpa valora los aspectos positivos de una gestión que cuenta con el apoyo del gobierno central, pero advierte el debilitamiento de la participación ciudadana. No podemos negar todo el trabajo que ha hecho el alcalde en las comunidades, pero es un trabajo totalmente directo. Ellos, por ejemplo, los presupuestos no son de la manera que antes se consultaban, sino que ellos asignan un presupuesto y ellos determinan de manera, podríamos decir, muy centralizada los proyectos que hacen las comunidades. Y no manejamos como antes, cuando se hacían las consultas de los presupuestos municipales, la consulta a la gente. Las comisiones de niñez, mujer y medio ambiente han sido clausuradas en la Alcaldía Matagalpina. Podemos decir que al inicio, cuando Zagra llegó la primera vez a la alcaldía, bueno, era muy bueno, ¿no? Era una persona abierta al público. Nosotros, como somos vecinos aquí de la alcaldía, mirábamos que él atendía a la gente que se le acercaba en la mañana. Cuando yo lo conocí, cuando estuve más cercano a él, él atendía los miércoles y hacía despacho con la población, cosa que ahora se ha perdido. Entonces, la gente está desde las 4 o 5 de la mañana haciendo posta a las fueras de su casa para poder hablar con él, porque ya esa cercanía con la municipalidad se ha perdido. Los militantes sandinistas justifican la concentración de poder que mantiene el alcalde y secretario político. Hay algunas personas que dicen que el alcalde ha descuidado un poco el municipio porque ahora se dedica a otras labores que le han cargado al partido desde la dirigencia nacional. Bueno, vos sabés que estas personas siempre son bien ocupadas. Su capacidad lo hace que ellos vayan también trabajando en otras líneas. Él recordaste que él es presidente de Amonik y presidente de otras, y realmente que lo han buscado, porque si no es suficiente, no lo buscan. Yo deseo ser secretario político, pero no tengo la capacidad. Entonces, tiene que manejarlo quien tiene la capacidad, esa es la persona. Mira, yo soy chenviel sandinista, soy militante del frente, y el partido tiene que ser dirigido por alguien que sepa. Esta semana solicitó una entrevista al alcalde Celedón para hablar sobre su tercer candidatura consecutiva y su rol como secretario político. Somos periodistas de un programa que se llama Esta Semana, y andamos buscando al alcalde. El alcalde está afuera, fíjese que no es una comunidad. Pero no obtuvimos respuesta. El congreso sandinista acordó que las candidaturas serían escogidas en consulta con las bases a través de encuestas. En varios municipios hubo protestas, cuando se irrespetó la voluntad popular. En Matagalpa, nadie refuta la selección de Celedón como candidato. Eso ya es decisión del partido, si el partido lo designó a él. Aquí a Borito vieron encuestas como para preguntar a la gente si estaba de acuerdo que él volviera a ser el candidato. Que yo sepa, no. Yo también soy militante y no sé, en ese aspecto, pero sí yo sé que es una decisión del partido. En mi barrio sé que se hicieron dos reuniones para preguntar si apoyaban la gestión de Sadrash. Pero de que haya habido una consulta, una encuesta escrita desde mi percepción como profesional, una encuesta estructurada, no la conozco. Sadrash Celedón es el hombre fuerte en Matagalpa y ejerce el poder absoluto como un delegado gubernamental. Aquí nada se mueve sin su aval y por ahora no se perfila en ninguna competencia política. Hay gente tan importante dentro de las líneas de trabajo del Frente Sandinista, pero solamente uno cuenta con la bendición del compañero y la compañera. Todavía cuesta saber el por qué estas personas que tienen gran respaldo comunitario, pero son personas que no se atreven a contradecir. Aquí en los otros partidos no hay dirigentes. ¿Pero en el caso de los dirigentes dentro del mismo Frente Sandinista aquí en Matagalpa? Bueno, lo que pasa es que puede haber, pero a veces la eficiencia, la lealtad, la fidelidad, se busca a las personas. Se fomenta la corrupción. Tres, se fomenta el favoritismo. Y tres, se consolidan relaciones que tienen inclinaciones hacia particulares. Entre más tiempo tú una persona en una posición de poder, más afianza y más consolida relaciones con determinadas personas, con determinados sectores. Y eso lleva a exclusión. La historia se repite en Estelí con el alcalde y candidato eterno del Frente Sandinista, Francisco Pancho Valenzuela. En la última década, Estelí ha experimentado un boom económico y poblacional. La alcaldía de Estelí necesita un tiempo completo del alcalde. Esta es una ciudad que además de crecer aceleradamente en el desarrollo económico, es una de las ciudades con menos índice de desempleo. El alcalde Francisco Valenzuela se encamina a su tercera reelección consecutiva. Valenzuela es también secretario político departamental. En los asentamientos que han sido elevados a categoría de barrios, algunas personas reclaman por la falta de presencia de la alcaldía. ¿Qué le parece la gestión del alcalde aquí en la ciudad de Estelí? Bueno, está muy bien, pero verdad, se le hace un llamado que por favor estas calles las dejen bien compuestas, porque mire cómo van quedando, como puede ver, verdad, el agua no tiene corrimiento muy bueno. La verdad que aquí estamos bastante molestos con la situación del alcalde, porque no nos quiere dar la cara. Inclusive hace como dos años se depositó un dinero para el arreglo de calles, y a través de unos pastores, y no quiere ni recibir los pastores, no quiere nada. Ya lo mire usted que este barrio es pobre. Van la gente a pedirle ayuda a este, a este, a este, a Pancho, no se encuentra. ¿Quieren alguna cosa hacer la gente de este barrio? No se encuentra. No está Pallo, dicen las secretarias. Este no está Pancho, ni uno ni el otro. El modelo de gobierno local reproduce los vicios del centralismo que se practican a nivel nacional. El compañero alcalde tiene un montón de responsabilidades, verdad, y esas responsabilidades, pues lógicamente, que tiene que ver con la coordinación con el gobierno central. Pero en este caso nosotros somos afectados con todas esas responsabilidades, porque al final me imagino yo que con tantas responsabilidades que tiene el licenciado Valenzuela, pues es difícilmente que nos puede dar respuesta a nosotros. Gerardo Espinosa también dirige una asociación de retirados del Ejército Popular Sandinista en Estelí. Nosotros directamente nos convocamos al doctor Víctor Ruiz. ¿Quién es él? Él es el asesor legal del alcalde. Entonces, vamos a hacer algunas solicitudes, dejamos los documentos, nos trajemos a recibidos, nos quedamos con recibidos, porque al final, pues, ni los llaman, volvemos a ir y nos dicen, bueno, el alcalde no ha dicho nada. Entonces, a eso nosotros le llamamos esa atención. Hace cabildos aquí, la población tiene la oportunidad de relacionarse con él. Lo que pasa es que todos los estelianos queremos tener la oportunidad de plantearle un problema todos los días. Y vos sabes que, como secretario político y como alcalde del municipio de Estelí, es un hombre bien ocupado. Según el programa de esta semana, vamos queriendo ver si podríamos hablar con el alcalde. Ahorita el alcalde está en una reunión. El equipo de esta semana tampoco pudo encontrar a Valenzuela en su despacho. Esta iniciativa. Valenzuela se destacó como dirigente de la juventud sandinista en la década de los 90, junto a otro esteliano, Fidel Moreno. Hemos estado recorriendo esta obra que tiene 7.000 metros cuadrados. Mientras Moreno hizo su carrera política en Managua como dirigente estudiantil y diputado, Valenzuela asumió en el año 2000 su primer periodo como alcalde de Estelí. Y como Sadria Arceledón, en Matagalpa, regresó al poder en 2008 para quedarse hasta hoy. En el caso de la política interna de nuestro partido, desgraciadamente nosotros nos fuimos tomados en cuenta para seleccionar a los diferentes candidatos. Como militante del Frente Sandinista, te digo que Pancho ha venido desempeñando un buen trabajo y para darle continuidad a los proyectos, yo considero que lo más correcto es que siga la persona que ya tiene conocimiento de esto, pues hay más gente que podía ocupar el cargo, pero creo que la decisión que tomó el Frente Sandinista de dejarlo, creo que es la más correcta. Aunque la población reconoce la obra de infraestructura realizada durante sus tres periodos de gobierno, las nuevas demandas del desarrollo de la ciudad están a la vista. Vos te encontrás que Estelí es un mercado más, vos pasás por la óptica Matamoros, pasás por el Super La Segovia, por el lado de la farmacia Estelí, de la farmacia San Sebastián, ahora ya te vas por el Maxipalí del Rosario y ahí encontrás un mercado. Y recientemente Pancho dijo, no existe voluntad para que nosotros no vamos a tocar ese tema. En los bancos, digamos, se estacionan a veces vehículos y los dejan mal estacionados y a un urbano le cuesta pasar, pues por ahí a veces tienen que perder la vuelta, decimos nosotros, porque se dilatan media hora o 30 minutos en salir, no es a cada rato, pero sí ya hemos pasado ese tipo de situaciones y sí le hemos dicho que tiene que buscar la manera de ordenar la ciudad. Es bien difícil mantener dos sombreros, Pancho tiene que viajar por todos los municipios del departamento, entonces tiene que delegar funciones, tanto en el asistente como en la vicia alcaldesa. Y entonces las gestiones o las resoluciones que debe, o las respuestas que se deben dar, no son tan rápidas como las hacía antes estando él. Francisco Valenzuela en Estelí y Isadora Celedón en Matagalpa, son los superalcalde emblemáticos del Frente Sandinista. Ese es el principal y mayor objetivo de estas elecciones. Como el comandante Daniel Ortega a nivel nacional, se aprestan a gobernar por un tercer periodo consecutivo. En la casilla 2, por Sadra Celedón, por Sadra Celedón, en la secta región, él es nuestro campeón. Ese es el dilema político que simbolizan los liderazgos de Sadra Celedón y Francisco Valenzuela. La contradicción de un modelo que abolió la autonomía municipal imponiendo la centralización y alcaldes que cada vez más operan como delegados de gobierno y secretarios políticos departamentales. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.